Bueno, Eduardo, jornada de fútbol. Sí, la verdad que una linda jornada con esta gente que nos vino a visitar de la escuela de fútbol de Instituto y los amigos acá de Futuro Hidro de Arroyito. Una linda jornada, muchos chicos, mucha gente. Acá siempre la convocatoria es buena. No quisimos invitar a otras escuelitas más porque es día sábado y sabemos también que hay niños que juegan la liga. Así que, bueno, hicimos algo pequeño pero nos ha salido muy bien, gracias a Dios. Digo, por ahí, bueno, siempre todo encuentro deja satisfacciones, ¿no? Y ver a jugar a los más chiquitos, indudablemente más allá del esfuerzo de ustedes que por ahí parece que pasan las horas y uno no se da cuenta de esto, pero se vive, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, más con los niños más chicos, ¿no es cierto? Hoy nosotros hicimos debutar una categoría 2012. Había un niño que el año pasado habían jugado, pero la mayoría son nuevos que hoy día jugaron por primera vez. Y, bueno, Víctor también hizo jugar a algunos chicos que por primera vez jugaban. Y, bueno, sí, son vivencias y son experiencias y, bueno, se siguen sumando años y niños a la escuelita. Bueno, la llegada del instituto indica que también, como lo decía, a futuros ídolos, participar también de los encuentros que hace el instituto, ¿no? Sí, nos hemos puesto de acuerdo con el profe Víctor, que nos vamos a hacer una visita a ellos, vamos a ir juntos y vamos a hacerle una visita al predio de ellos. Ya le vamos a poner fecha cuando, bueno, Víctor también participa de una liga y nosotros de la TESFI. Cuando tengamos un domingo libre lo vamos a llegar a Córdoba para poder participar con esta gente del instituto. Bueno, Eduardo, como siempre, el agradecimiento y felicitaciones siempre por hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, gracias a vos, Fernando, que nos está difundiendo todo esto, a todo tu equipo, ¿no es cierto? Y a toda la gente, y bueno, y el apoyo siempre del municipio de acá de Tránsito, a los negocios amigos y a todos los papás y a toda la gente que nos da una mano para que esto se pueda seguir haciendo. Realmente gracias. Gracias a vos, Fernando. Gracias.